Por reforma de la iglesia la palabra brilla ya Por testigos y ministros que llamo a enseñar Todos vuelvan muy contritos a la voz del buen pastor Que Jesús está llamando, vuelvan todos a su Dios Confesamos tantos años la palabra del Señor Adelante prosigamos siendo fieles a su voz La doctrina y la vida ambas juntas deben ir En la Biblia norma tiene, Dios Señor lo quiere así Si discordias y pecados no nos dejan caminar En la paz y la concordia de Jesús aliento hay Confundida por errores la iglesia encontrará Retornando al Evangelio el poder que impulsará Renunciemos a doctrinas que el hombre enseñó Confesemos como iglesia lo que sí Dios reveló La palabra es la fuerza que su pueblo tiene ya Fundamento de la vida De la fe y la hermandad Jesucristo nos convida La palabra de su pan de eternidad La palabra y sacramentos alimentan nuestro andar Y así eres esperanza, peregrina cristiandad Sin temor al mundo alcanza Pues al frente Cristo va